Esta foto fue dejada a manera de burla en el ataúd de Tami Omolka después de que su hermana y su novio cometieran actos tan horribles con ella que finalmente terminaron con su vida. Las muertes de tres niñas a manos de la Barbie y Ken Asesinos causaron tal repulsión en la sociedad canadiense debido a que diversas circunstancias llevaron a que no se les diera el castigo que merecían. Advertencia. El siguiente episodio puede contener información sensible. Se recomienda a la descripción. Cuéntamelo, de nuevo. Lo absurdo, lo aterrador y lo... Lo fucking increíble. ¿Te acuerdas de ese güey que hace un video que les decía? Sí, te acuerdas. Soy un pez, ¿no? Algo de un pez. Sí, sí, me acuerdo. Cuando existía Vine, güey. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a su capítulo número 156. Bienvenides porque es el mes del orgullo, güey. Es muy importante. Gracias por pasar su valiosísimo tiempo con nosotros aquí en el canal. ¿Qué vamos a ver el viernes, Bernie? El viernes se viene análisis de... ¡Vuelve al futuro! ¡Vuelve al futuro! ¡The money is dark! ¡Oh, Marty! Se viene análisis de Volver al futuro. De la primera película solamente. Quiero hablar cada una independientemente. Así que se viene de la primera. Volver al futuro es tan cabrón. Ni siquiera Star Wars. Volver al futuro es tan cabrón que vamos a hacer tres capítulos por separado de Volver al futuro. Y es poco. Es poco, güey. Es que Volver al futuro se tiene que hablar mucho. Se tiene que hablar de cada minuto en una... Básicamente. Sí, mira, fíjate que en este frame el pinche Doug Brown estaba cabrón porque... Se estaba cagando. De hecho, lo dijo en una entrevista. Estuve así, güey, de decir... No mames, neta. Pero dije... No. Guarda silencio. Guarda silencio. Entonces, ya se la saben. Así que prepárense porque el viernes viene un análisis para chuparse los dedos, cabrón. Los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Avisos muy importantes. Ahora sí, cabrón, lo dije la semana pasada. Pero ahora sí, güey. Ahora sí, neta, no mamen. Váyanse al canal del Dr. Melquiades porque ahora sí vamos a salir... Digo, ya salimos, perdón. Sí, ya. El lunes en un episodio con historias paranormales, increíbles que nunca ocurrieron. Así como le pone, güey. Muy chingón el episodio con el Doc Melquiades. Sigan al Doc Melquiades también en sus redes. Y próximamente andará por acá. Exactamente. Próximamente andará por acá también el Doc. Y otra cosa muy importante, güey, de la que me acabo de enterar hace rato, güey. O bueno, hoy que estamos grabando este video. El sábado pasado... El sábado pasado fue el cumpleaños del increíble, magnífico, maravilloso, hermoso, precioso, Levi Landa Verde. Mira nomás. Así que, Levi... Mira nomás. Quiero que sepas... Número uno, pues que feliz cumpleaños, ¿no? Eso es lo más importante. No, número uno, buenos días. Porque la educación es de todo. Sí. Número dos, feliz cumpleaños. Que cumplan muchos más, güey. Que seas nuestro melómano de confianza favorito, hermoso, la persona más buen pedo del mundo por muchos años más. Y número tres. Y número tres, el pastel que te mandamos va a salir polo bailando. Sí, sí, sí. Como... Como Marilyn Monroe. Feliz cumpleaños, Levi Landa Verde. Así con una cinta, así cubriéndome aquí. Pero no digas nada de güey de sorpresa. No le vayas a decir a Vicky tampoco. Ábrelo cuando no esté Vicky. Por favor. Feliz cumpleaños, hermanito. Muchas gracias por siempre estar por acá, Levi. Vayan a seguir a Levi. Díganle feliz cumpleaños, Levi. No mames. Así quiero leer los mensajes. Eso es todo, queridos amigos, por la intro. Eso es todo. Ya se acabó. Cuéntame, ¿no? Vamos al capítulo número dos de Junio Serial. Chín, 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 chín. El episodio número 156 de tu podcast favorito de misterio está por fucking empezar. Hoy estoy muy enojado. Apaga la luz. Sube el que atea en volumen y además soy bilingüe. Perdonen ustedes y prepárense para aterrarse con... Cuéntamelo de nuevo. Ok, güey. ¿Qué te pareció la semana 1 de Junio Serial? Ah, pues de la verga. De la chingada, ¿no? Yo creí, güey, que después de ver a Edmund Kemper dije, no, pues ya, güey, estamos en lo top, güey. O sea, ya de aquí en adelante ya va para abajo. No, pues no. No, amigos. No, de hecho no. Han pasado yo creo que dos años, güey, desde la primera vez que me dijeron que hablara de este caso. Y como, cuéntamelo de nuevo, sí, siguió tratando asesinos seriales, pero después nos fuimos a hablar de otras cosas y ya no fue el tema central del podcast, siempre quiero guardar estos casos para este mes específicamente. Y es el ejemplo perfecto de que las personas malvadas y con mentes retorcidas pueden ser hombres, pueden ser mujeres, pueden ser vecinos, pueden ser hermanas. Hace mucho tiempo, hace mucho tiempo, güey, creo que desde Luca Magnota, que no hablábamos de Canadá, güey. Hace dos años, no puedo recordar si hablamos de Canadá recientemente. Desde la carretera de las lágrimas, creo que fue en el primer junio serial, hace dos años, güey. Mira nomás. Hace dos añitos, cabrón. Mira nomás. Así que, bueno, es raro, güey, sí, hablar de Canadá, porque es un país que tiene un nivel de vida más alto, sí. Pero, mira, güey, la verdad, yo preferiría que se quedaran así, con un nivel de vida normal, güey, a que cada que sale una de estas mamadas. Porque, mira, güey, Canadá, quédate ahí, de verdad, no hagas nada mejor, porque cuando haces, cuando sale algo de qué hablar de Canadá. Es grande. Es grande, güey, es horrible. Y es el caso del día de hoy, güey. Paul Kenneth Bernardo. No mames. Nació, cada vez que diga Paul Bernardo, lo voy a hacer así, güey. Bueno, excepto en los momentos culeros. Nació el 27 de agosto de 1964 en Scarborough, Ontario, en Canadá. Paul Scarborough. Scarborough, yeah. Paul fue un niño de esos que quieres mucho nada más de verlos ahí parados, güey. Ah, tiene tres nombres, güey. Paul Kenneth Bernardo. La verga de ese ahí está raro, ¿no? Paul Kenneth Bernardo Montoya de La Rosa de la Garza Ramírez. Soy Indigo Montoya. Exactamente, exactamente, cabrón. Eh, ¿has visto un niño de esos, güey? Así que lo ves y de, no mames, qué hermoso niño, güey. Quiero ser papá, cabrón. Este no es el caso. No, o sea, él en su tiempo era ese niño, güey. Que lo ves y de, no mames, qué hermoso, güey. Quiero cuidarlo toda la vida, pinche madre. Se llama Bernardo, güey. Ah, es que se llama Bernardo, güey. Tienes razón, güey. Bueno, no, ahorita sí aplica, ahorita sí aplica, ahorita sí aplica. No has hecho nada todavía. No, todavía no has hecho nada, güey. Generalmente, no, Berni no hizo nada, eh, no mames. Generalmente, era el favorito para muchas cosas en su escuela y entre sus amigos. Un miembro activo de los Boy Scouts y básicamente el niño más valioso de todo Canadá, cabrón. Un niño precioso. Lamentablemente, güey, esto es Cuéntamelo de Nuevo y no podemos hablar de niños felices e infancias perfectas. Más bien, aquí se trata sobre una... Infancia culera. Viene con coreografía incluida. Culera. Casi cae la bendición. Oh, sí, ya. Infancia culera. Oh, Dios mío. Bueno, esta mano es opcional, esta yo la pongo así porque se ve un vergas. Qué chingados, güey. Pues el contexto familiar de Paul Bernardo, todo mal, güey. Era disfuncional, lo que le sigue, güey. Su madre Marilyn, y no Monroe, era una mujer que había tenido también una infancia, infancia culera, pero rápido. Y que venía de un lugar de escasos recursos, mientras que su padre Kenneth venía de una familia muy pudiente italoamericana. Pero eso no le quitó el ser un pinche mierda y un maltratador de mujeres, abusador de menores. Kenneth abusaba de su propia hija, la hermana mayor de Paul, frente a toda la familia, sin que nadie hiciera nada por temor a que luego les pegara. Los problemas de la pareja siguieron y en 1975, Kenneth fue acusado de cargos de pedofilia y exhibicionismo, cosa que llevó a su madre a una profunda depresión que la obligó a encerrarse en el sótano de la casa, donde después se cambiaría a vivir. Pobre señora, la verdad. Esta relación familiar parecía no afectarle mucho a Paul Bernardo, quien trataba de mantenerse tranquilo con estas situaciones hasta que cumplió 16 años y tras una fuerte pelea que tuvieron sus padres, su madre finalmente enterró el poquito optimismo que le quedaba al chico, revelándole que Kenneth no era su padre, sino que él había sido producto de una aventura que tuvo con su exnovio. A partir de aquí es donde Paul se quebró. Completamente, güey. ¿Tú no serías feliz, güey? Después de lo que pasó con tu jefe. O sea, darte cuenta que tu papá realmente no es un violador. No sé, güey, fíjate. Porque no sé cómo sean esas relaciones con papás que sean así, güey. No sé si uno, muy dentro de sí mismo, está esperando como quererlo, está esperando que las cosas cambien, a pesar de que estén tan mal. Bueno, pues no sé. O sea, yo sí me alegraría, güey. O sea, es como, puta madre, eso no está en mis genes, güey. La neta sí, güey. ¿Sabes? O sea... Y más porque justo a ese punto... ¿O soy muy optimista? No, no creo, güey. Digo, se acabó el sufrimiento, ¿no? O sea, te enterarías. Bueno, pues santo remedio, cabrón. Me lo quitaron de una. Pero no lo sé, güey. No lo sé. Sí me hace pensar... Es una buena pregunta, ¿eh? Es una buena pregunta. Y pongo el ejemplo que a veces ponemos cuando hablamos de esto, güey. ¿Recuerdas ese momento épico? Spoiler alert. Sáltense 30 segundos en el que Kratos mata a Baldur y que Freya se super ultra hiper en puta en God of War 2018. Sí, a pesar de que lo odiaba. A pesar de que la maltrataba y de que la iba a matar, güey. Sí. ¿No? O sea... No sé. Siento que hay algo ahí... Digo, afortunadamente, y hablando desde mi experiencia, yo no sé, güey, porque yo tengo unos papás maravillosos, güey. Tú tienes unos papás maravillosos. Sí, exacto. Y hay mucha gente que, la verdad, tenemos la fortuna de tenerlos. Por eso no lo sé. Si me preguntas a mí, puta, yo haría una fiesta, güey. Así de, ¿saben qué? Y ¿sabes también quién lo dijo un día ahora que lo mencionas? Juan Carlos Casasola, güey. El de Guerra de Chistes. Ajá. Él dijo, güey, cuando se murió mi jefe, yo hice una fiesta, cabrón. Sí, es que familia es así, güey. O sea, que son tan disfuncionales que... Sí, sí, pues sí. Tiene sentido. Entonces, esto va a ser un punto de inflexión importante. Cuando a Paul se le fue revelada esta información a los 16 años, empezaron a pasar tres cosas. Ay, cabrón. ¿Qué edad tenía? Tener sexo con ellas. ¿Qué edad tenía? 16. Y una obsesión por quemar cosas. Pero esto es lo peor, güey. Quemar cosas. Lo anterior que les dije, no, güey. Quemar cosas. No, mames. No, no, mames. No. O sea, para que vean, güey. Pero es interesante, güey. Ahorita que lo mencionaste, sí es de... Bueno, ¿de verdad será que todo eso vino a raíz de que le dijeron que él... que su papá no era su papá? Eh, pues es que yo creo que a mi gricho le está echando la culpa a la mamá, güey. O sea, si te das cuenta, el problema que tiene hasta el momento se nota que es hacia la figura materna. O sea, la figura de mujer de su vida como que se le destruyó porque a lo mejor, o sea, por lo que entiendo es que a lo mejor ya tenía la imagen de su papá así como que no, pues él ya vale verga. Pero a lo mejor mi mamá es una buena persona, ¿no? Entonces a lo mejor el que le haya confesado que tuvo una aventura, a lo mejor se le cayó la imagen de... A lo mejor pensó como no, pues realmente no tengo nada o no sé, güey. ¿Sabes? Está cabrón, ¿no, güey? Sí, está cabrón, güey. Está muy cabroncito. De hecho, una de las principales características de una psicopatología es cuando existe ese tipo de pensamientos tan desmedidos que van tan al alza, güey. O sea, es como que no hay un control con ese tipo de pensamientos negativos. Ok, ya que de verdad ya no puedes diferenciar entre la realidad y como... No tanto que no puedes identificar con la realidad porque eso ya es otro punto, güey. Sino que es como el... En este caso, ¿no? O sea, que tiene un problema con la mamá, que le cae mal a la mamá, ¿no? Por decirlo de esa forma. Y ya tiene un pensamiento súper mega exagerado, enorme, de querer tener una granca de vírgenes, güey. Comprendo. ¿Sabes? O sea, es como muy desmedido porque no hay un control de tus pensamientos, güey. Pues sí, a mí se me hace más que va por ahí porque digo... Y tus ideas. Creo que la mamá es la única que siempre vio por él y por su hermana, güey, ¿no? No sabría por qué hubo un cambio tan grande hasta esa explicación que diste, güey. Eso me parece lo más coherente. Que él se haya quedado sin nada. Sí, ¿no? Graduóse, pues, de la universidad y Paul Bernardo empezó a consumir materiales sobre coaches motivacionales de esos de cómo hacerte millonario sin hacer nada y esas mamadas. Toda mamada. Exactamente. Le funcionaba esto, sí, pero el problema con sus conquistas era que no duraban mucho, ya que a Paul era muy importante para él pegarle a las mujeres y maltratarlas casi, casi con reloj. Así de, güey, pues ya son las seis. Toca hoy. Son las diez. Ya, ponte. Para mayo de 1987 empezaron a aparecer reportes múltiples de mujeres víctimas de violación por todo Scarborough. El 4 de mayo, una mujer que iba entrando a su casa después de haber bajado del autobús fue abordada por un hombre misterioso en el jardín de su propia casa. El violador la amenazó con un cuchillo y la abusó para después de media hora huir. El 14 de mayo realizó el mismo proceso, pero esta vez el lugar era la casa de los papás de la víctima. Violación que duró más de una hora sin que nadie se diera cuenta. El 27 de julio, el misterioso violador volvió a atacar, pero a pesar de atacar violentamente a su víctima y casi arrancarle una oreja mordidas, pudo pelear y gritó por ayuda, razón por la que el sujeto huyó. Pasaron seis meses y el 16 de diciembre, al aparecer otra víctima del violador que creyeron que ya se había retirado, la policía ahora sí puso en alerta a las jóvenes que viajaban en autobuses en la noche, pues creían que había un violador serial suelto y que todas las denuncias tenían algo en común. Y finalmente ese año, el 23 de diciembre, cometió el último acto del año cuando entonces la policía empezó a nombrarlo como el violador de Scarborough, ya que todavía no imaginaban quién era. Hacemos un salto en la historia y ahora hablaremos de la otra protagonista, Carla Lianne Omolka. Nació el 4 de mayo de 1970 y es la hermana mayor de tres. Básicamente eso es lo más relevante de su infancia, ya que no hay nada, güey. Muy hermético toda la información sobre, hermética la información sobre su infancia. Sin embargo, solo necesitamos ese dato para entender lo que vendrá más adelante. El hecho de que ella era la mayor y sus hermanas confiaban ciegamente en ella. Carla gustaba mucho de los animales y trabajó durante su juventud como ayudante en hospitales veterinarios. Esto lo llevó a asistir a un congreso en Scarborough en el que las circunstancias se dieron para que Carla Omolka y Paul Bernardo se toparan en el mismo restaurante donde el flechazo fue instantáneo. Y cuatro horas después de haberse conocido, ya habían despertado a los vecinos del cuarto al lado que le están diciendo, cállense cabrones, porque están dándole, pero hasta para llevar, cabrón, ¿no? Cuatro horas después. Empiezan entonces una relación extremadamente pasional con la que ambos parecían estar bien, porque eso no tiene nada de malo. Carla estaba muy feliz e incluso se lo decía a todas sus amigas. Sin embargo, el violador de Scarborough seguía con sus ataques. Y a pesar de que Paul le negó en varias ocasiones a Carla estar relacionado a esos eventos... ¿Pero cómo lo puedo ver relacionado? Ahí te va, ahí te va. Ella dudaba debido a que la forma en la que tenían intimidad siempre rayaba entre ser una violación y algo consensuado. Además de que cuando había un ataque, casualmente Paul estaba ocupado. No se veían. Pero está muy Spider-Man, pero retorcido al revés. Pero culero, ¿no? O sea, Spider-Man así, pinche, lo agarras y lo metes así por el caño, güey. Le hiciste todo lo heroico y todo lo divertido y todo lo chido. Le cambias todas las letras a Spider-Man y es una puta mierda. O sea, básicamente, ¿no, güey? Para el final de 1987 ya se habían comprometido y su relación duró muchos años antes de que se casaran. Sin embargo, Carla sospechaba cada vez más de su pareja debido a que se desaparecía en tiempos muy justos entre ataque y ataque del violador de Scarborough. Este monstruo violó a 11 mujeres entre 1987 y 1990 hasta que una de las víctimas pudo dar un testimonio a la policía de cómo era el hombre que lo había atacado. Finalmente, y después de no hacer ni madres, me imagino que porque no sabían cómo actuar ante esta situación, por eso empecé diciéndoles que Canadá es un lugar donde el nivel de vida debería ser más alto, pues la policía no sé si esté preparada para esta clase de cosas o sí, no sé por qué no hicieron nada o solo porque son unos imbéciles. Generó un retrato robot del sospechoso, quien, oh sorpresa, era idéntico a Paul Bernardo. Los amigos de Paul y Carla se burlaban de ellos diciéndoles que Paul era el violador, mientras que Carla sabía que eso era medio broma, medio en serio, güey. Y que había algo que Paul le estaba ocultando, además de que tenía que aguantar los maltratos y las humillaciones de él durante la intimidad. Pero simplemente lo dejó pasar. Entre mayo y septiembre de 1990, la policía empezó a recopilar pruebas de ADN de cientos de sospechosos y Paul salió entre los nombres de sospechosos por dos personas. Un empleo de banco que dijo que se parecía a la persona del retrato de la última víctima del violador de Scarborough. Y otra por la llamada de una persona llamada Tina Smirnis, esposa de Alex Smirnis, uno de los amigos más cercanos de Paul. Ya la conexión estaba hecha, güey. La mujer dijo que ese sujeto le daba mala espina y que siempre que iba a su casa se la pasaban hablando de sexo y de que le gustaba duro y comentando algunas de sus fantasías en momentos súper innecesarios, güey. ¿No? Creo que está... Es difícil decir que sí, pero sí había muchas pistas como para que iban hacia allá, ¿no? Sí, claro. Que lo tenían a él como principal objetivo. La policía entonces entrevistó a Paul después de considerarlo el menor de sus sospechosos, güey. Así de, no, güey. Es que este cabrón es hermoso, güey. Qué belleza. ¿Cómo va a ser él? Porque además el güey era muy educado, güey. Así de, no pase usted, señor policía. Sí, claro. Yo respondo todas sus preguntas. Con todo el gusto le ayudo. No, güey. Pues, ¿cómo va a ser él? No mames, imposible. Paul se comportó de manera tan amable y cooperativa que los detectives creyeron que un joven tan educado, esto es textualmente, no podría ser el perpetrador de crímenes tan horribles. Y a pesar de que dio muestras de ADN voluntariamente, nada se le pudo encontrar. Porque no las investigaron, güey. Sí, claro. Esa es la realidad, güey. De toda la vida. Dio las pruebas, pero quedaron archivadas por años, güey. Y los policías creyeron más bien que los smirnis estaban tratando de cobrar la recompensa de la policía. Así que lo entrevistaron unas horas en noviembre y al día siguiente lo dejaron en libertad pidiéndole perdón por las molestias. Qué pendejos, güey. Hubieran evitado todo, güey. Todo lo que estoy por decir. Aquí todavía no asesinaba, ¿verdad? Aquí todavía no. Pero había muchas... Creo que ya era muy evidente que él era el violador, güey. Era muy evidente. Pero su novia, pues no... Su prometida tampoco dijo nada. Ella no decía que se iba. Ella no decía cómo la trataba. Ella no decía nada. Este anonimato se rompió. No tengo muy claro cómo porque hay muchos detalles de esta historia que no están al alcance así tan rápido. Hay libros sobre la Barbie y Ken Asesinos, pero pues no los leí. Pero Paul Bernardo le confiesa entonces ser el violador de Scarborough a Carla. Oh, sorpresa. Unos dicen que ella encontró mucho placer en compartir las fantasías enfermas de su prometido y otros dicen que ella tuvo que aceptar porque cuando mostró desagrado ante esto, Paul la golpeó y la obligó a ser parte de toda esta mierda. El punto es que con estas confesiones vino lo que sería el estreno de este par de imbéciles como asesinos y la víctima no sería otra más que la hermana de Carla, Tammy o Molka. Paul ya le había confesado a Carla que estaba muy decepcionado de que ella no fuera virgen cuando tuvieron su primer encuentro sexual. Ay, cabrón, no me acordaba de haber escrito esto. Por lo que a veces este sujeto le hacía tener un juego de roles en el que ella haría el papel de su hermana. Ay, cabrón. Debido a que Paul no tenía trabajo durante ese tiempo, solía pasar mucho de este tiempo en casa de los o Molka, quienes habían empezado a estimarlo sin saber que cuando se quedaban solos en casa tomaban la ropa de su hermana de 15 años y Carla se vestía con ella mientras jugaban, así amigos de Spotify, ojalá que estén viendo, que están haciendo unas súper comillas, cabrón, jugaban a que Paul le quitaba la virginidad a Tammy. No, vétela a ver. Y ojalá, ojalá, ojalá güey, que se hubiera quedado en eso, güey. Ah, tu puta madre, güey. Ojalá, güey. Todo sí está bien pinche enfermo, güey. La misma Carla, para que vean que no todo es cuestión de él, la misma Carla lo sabía y permitía situaciones horribles como que dejaba abiertas las ventanas del cuarto de su hermana para que Paul pudiera entrar en la noche y tocarse frente a Tammy mientras dormía. Incluso ya habían intentado abusar de ella antes un día en el que Carla robó diazepam de la clínica veterinaria en la que trabajaba para echárselo al espagueti de Tammy un día que cenaron todos juntos. La chica quedó inconsciente al poco tiempo, pero antes de que la pudieran abusar se despertó y no pudieron hacerle nada. Así de putos enfermos estaban estos mierdas, güey. Así de mal empieza esta madre. Porque este es el inicio, ¿eh? Este es el inicio de la historia. La tragedia, lamentablemente, llegó el 23 de diciembre de 1990 en la cena de Navidad. Todos estaban brindando, estaban cenando, todo bien. Carla, y cito textualmente, güey, quería regalarle la virginidad de Tammy a Paul para Navidad. Esto fue algo que se dijo. Y para lograrlo, hicieron un plan. El ponche de huevo, el eggnog, vaya, que también estaba tomando, tenía disuelto pastillas de triazolam, que es un calmante para animales, güey. O sea, no mames. Esto es una locura, güey. Es una pinche medicina que no sé... Bueno, no, sí sé que se la robó de la veterinaria, pero no mames. O sea, esta morra quiso apagar un incendio de un bote de basura, güey, con un pinche helicóptero, cabrón. O sea, se fue a las ligas mayores. Así que la chica perdió la conciencia rápidamente cuando todos se fueron a dormir. Para asegurarse que no fuera a despertar, le pusieron un pañuelo con alotano en la nariz. El alotano es un... Como un líquido. Exactamente, güey. Que se pone en máscaras de gas y así para anestesiar animales, güey. Sí. Y el alotano produce quemaduras químicas. Ah, no mames, es el alotano. Ah, un balazo. Un balazo. Es pinche carla o molca, güey. Ah, la verga. Ah, no, pero ella sigue viva. No es su fantasma. Bueno, ojalá que... Bueno, sí, ya, ya, ya. ¿Qué les está diciendo? Sí, el alotano lo que hace es que produce quemaduras químicas, güey. Cuando es aplicado así directamente en la piel, como está mamada, a Tami le quedó una mancha roja aquí, güey. De que le quemaron la piel. Y esperen, esperen, güey. Y le produjeron... Ah, ok, ya les dije, ya les dije, ok. Una vez seguros de que Tami no despertaría, la llevaron al sótano. La desvistieron y pusieron una cámara a grabarse para poder luego ver sus chingaderas. Y en ese video aparecen Paul y Carla abusando de Tami inconsciente. Tami comienza a vomitar en su inconsciencia y por estar acostada, boca arriba, comienza con un proceso llamado aspiración pulmonar. Y la chica, básicamente, se ahoga con el vómito y muere asfixiada. Cuando Carla y Paul se dan cuenta de lo que está pasando y de que no pueden revivir a Tami, entonces llaman... Perdón. Limpian su cuerpo, su cara, lo más que pueden, porque ahora tiene una mancha roja de quemadura. Y la visten y la llevan a su cuarto, ¿no? Llaman al 911 y dicen que ocurrió un accidente con el alcohol y que la chica no responde. A poco pudieron hacer los paramédicos que no lograron revivirla y que la declararon muerta por aspiración pulmonar unas horas después en el hospital. A pesar de que tenía una quemadura en la cara y que claramente debía de haber drogas en su sistema y que era evidente que a esa chica la habían asesinado porque la puta madre, güey, yo no sé qué pedo con los paramédicos que llegaron y vieron que la morra tenía media cara quemada. Fue de... No, o sea, es que ¿saben qué? Estábamos tomando y hubo un accidente y se murió. Y los paramédicos... Oh, claro, pasa todas las fechas. Y no investigaron nada, güey. No investigaron el cuerpo de Tami, güey. Ay, cabrón, es que... Ay, güey. Es que imagínate ser paramédico y saltarte ese tipo de cosas. No, no mames. O sea, es... Es una falla... Pues hasta motivo como para cárcel, güey. Tienes ahí, güey, un caso que se ve sospechosísimo. Sí, claro. Básicamente omites todo, güey. Sí. Porque según tengo entendido, amigos paramédicos, por favor, corríjanme, tú tienes que llegar a presentar al paciente con el doctor. Sí. Y le tienes que decir todo lo que encontraste. O sea, ¿cómo se brincaron? Fíjese que tiene una pinche quemadura, pero... ¿Y qué le pasó? Pues no sé, no me dijeron. Güey, ¿cómo vas a llegar así al hospital? No, ni siquiera lo entiendo, güey. Yo me imagino que estos paramédicos los corrieron o no sé, güey. Pero, güey... No tengo idea, güey. No tengo idea. Pero bueno, güey. Básicamente, la versión oficial, güey, fue que Tammy murió accidentalmente. Y ahora quiero que veas esto, Bernie. Ustedes lo van a ver, no sé si lo van a ver en Twitter o lo van a ver aquí, pero necesito que tú lo veas, güey. Observa esta foto. O sea, traes ahí un cuerpo, ¿no? Ok. No, es una foto normal, güey. Esa foto... Debo decir una cosa importante. Los papás de Carla, de Tammy, quedaron hechos mierda, güey. De verdad que la muerte tan fea de su hija no se pudieron recuperar nunca. Y esta foto, güey, estos hijos de su reputísima maldita madre, güey. Verga, güey. Es que no mames. Hasta siento la pinche sangre así, güey. La pusieron adentro de su ataúd, güey. Como burlándose, güey. Como de... Lo siento, te matamos. Qué pedo. No, no me esperaba eso, cabrón. Junto con la invitación a la boda, güey. No, malditos, güey. Malditos. O sea... No, cabrón. Qué pedo. No, no mames, güey. Malditos malnacidos, güey. Verga, güey. Que no, no me esperaba eso, güey. No, güey. Es una mierda. Es una mierda, güey. Malditos, 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 güey. No sé cómo... Carlos Molca hoy está libre, güey. Hoy está libre. Y tiene derecho así. No, güey. Ella se cambió el nombre. Cabrón, trabajo. Trabajo de voluntaria en una primaria, güey. No puede ser, cabrón. No puedo creerlo. Este caso me... Bueno, ya les spoileé todo, güey. Pero bueno. Bueno. Bueno, bueno. X, güey. Lamentablemente, Tammy murió de esta manera, güey. Y ellos dos se fueron de su casa. Bueno. Sí, ma. Entiendo que estés triste. Bueno, Paul y yo ya nos vamos. Porque pues queremos que vivas tu duelo. Adiós. Se fueron, ¿no? Una mierda. Paul se empezó a volver mucho más violento con Carla. Y le exigía cosas cada vez peores. Aunque me late que después de todo esto, güey. Yo no pondría a Carla así como de... Ay, no. Pobrecita yo, güey. Yo siento que esta morra... Sí ha tenido mucho que ver. Demasiado que ver. Sí, claro, güey. Por decirles una cosa, güey. Porque yo ya sé qué pasa. Pero más adelante... Quiero manejárselas así, güey. Simplemente, güey. O sea, esto ya no entra como... Síndrome de... De... De Estocolmo, güey. Porque... El darle a su hermana... Eso ya no es... De ganarte lo de compas. O sea, eso ya es... Ya es porque también planificaste algo grande, ¿sabes? O sea... Una cosa es que a lo mejor ella ha dicho... Ah, sí, ¿sabes qué? Úsame a mí. Y no hagas daño a nadie más, ¿no? O sea, eso puede ser parte del Estocolmo. Porque al fin y al cabo se está entregando para ganarse al victimario. Pero ya darle a tu hermana como ofrenda, güey. Eso ya es... También planear algo súper enfermo. No... Discúlpame, güey, pero pues eso no es... Alguien sano, güey. O sea, pero para nada. Robarte las medicinas, cabrón. Sí, o sea, ¿sabes? O sea, ya empezar a cometer ese tipo de actos en él, güey. O sea... No, ya está muy cabrón, güey. Los dos mataron a la hermana, güey. Sí. No fue de que... ¿Quién fue el que...? No importa quién jaló el gatillo, güey. ¿Va? Los dos la mataron. Eh... Ok, Carla también las buscaba. Pero el punto es que su siguiente movimiento no fue matar. Sino que Carla invitó a su nueva casa a una amiga que había conocido en un trabajo anterior en otro hospital del que la habían despedido por sospechas de que se robaba cosas. La identidad de la chica nunca fue revelada y quedó tal cual como una Jane Doe. Una... Bueno, de acuerdo a la leyenda, una Selene Delgado. Ya saben de lo que estoy hablando. Bueno, y si no saben, una Jane Doe es una mujer cuya identidad no se revela, está protegida. O simplemente pasó mucho tiempo y no se pudo encontrar. Se le da el nombre de Jane Doe. Confiaba... Eh... Bueno, Jane Doe confiaba en que Carla... No, perdón. Confiaba en Carla y de hecho la consideraba una amiga muy, muy cercana. La invitó a pasear ese día, a comer y finalmente a seguirla en su casa. Jane Doe no había tomado alcohol nunca antes de eso. Por eso cuando le ofrecieron ron se emocionó y se tomó algunos vasos. Vasos, güey, que Carla preparaba y que tenían disueltas pastillas de los mismos sedantes que le dieron a Tammy seis meses antes en diciembre del noventa. Jane Doe cae inconsciente y entonces Carla le dijo a Paul que, cito textualmente, su regalo de bodas ya estaba listo. Y posteriormente desvistieron a la chica y ambos la abusaron de diferentes formas. A la mañana siguiente, la chica no tenía ni idea de que la habían abusado y creyó orgullosamente por influencia de estos imbéciles que había sido su primer blackout por alcohol y se la pasaban felicitándola. Tiempo después y queriendo repetir el buen rato que habían pasado juntos, la volvieron a invitar a su casa, pero esta vez las cosas casi vuelven a acabar mal como con Tammy, porque la dosis de drogas fue exagerada y Jane Doe comenzó a ahogarse con su vómito. Carla llamó a la ambulancia mientras Paul seguía abusando de ella y cuando empezó a respirar de nuevo, Carla volvió a llamar y dijo que ya no mandaran nada, que ya todo estaba bien. El incidente con Jane Doe terminó cuando Carla la invitó una vez más, pero esta vez consciente, le pidieron que tuviera un trío ella junto con Carla y Paul, a lo que ella se negó y se fue enojada para nunca más volver. Esquivó una bala, güey. Yo sé que le fue de la chingada y sí, todo muy mal. Horrible, ni siquiera me imagino, no lo entiendo, pero sí los esquivó, güey. Pudo conseguirlo. El mínimo se los sacó en la vida, güey. Sí, exactamente. Si ya no tener nada que ver con ellos, es mejor, güey, que lo que le pasó a Leslie Mahaffey, quien no corrió con la misma suerte. Paul estaba desempleado. Por eso, y como cuando tenía 16, volvió al crimen y empezó a robar placas de carro para poder apoyar a un amigo en un negocio de contrabando de cigarros por muchas partes en Canadá. 15 de junio del 91. Paul encuentra a una chica que está triste afuera de su casa, ya que fue a un funeral y no había podido llegar a tiempo a su casa, y la dejaron afuera sin nadie que le pudiera abrir porque no traía llaves. Esta chica es Leslie Mahaffey, de 14 años, y Paul se acerca y le pregunta que qué tiene. Leslie le cuenta y le pide un cigarrillo a Paul, y él le dice, claro, te doy algunos, tengo algunos en el carro. Acompáñame. Cuando la chica se distrae, Paul le venda los ojos y la sube al carro secuestrándola para llevarla de vuelta con Carla, a quien le decía explícitamente por teléfono que ya tenía una nueva presa de la casa. En todo momento, la chica permaneció con los ojos tapados, por lo que no supo a dónde iba o a dónde llegó cuando empezó a ser abusada por Carla y por Paul en su casa. Se sabe por las cintas de video que grababan y que luego fueron confiscadas que los violadores ponían música y que Paul era especialmente intimidante con su víctima. Mientras Leslie lloraba del dolor y le pedía que parara, él le decía cosas como, estás haciendo un muy buen maldito trabajo, Leslie. Las siguientes dos horas van a definir qué es lo que te voy a hacer, pero por ahora estás ganando muchos puntos. Verá que güey, yo no sé por qué, yo veo videos de gente en YouTube hablando de este tema, yo no sé cómo no se vomitan, güey. Porque puta madre siento... No, está del pinche orto, güey. En serio, güey. La verga, güey. Yo dije, güey, no güey, como Edmund Kemper, ya, ya, güey, ya no, de aquí para abajo, güey, ya no hay nada peor. Ay, bueno. Carla empezó a notar que la venda de los ojos se le empezó a caer a Leslie. Perdón. Y esto hizo que se asustaran porque no sabían si la chica los había visto y los iba a delatar. Por lo que lo que siguió después no se sabe con exactitud, ya que Carla y Paul dieron testimonios cruzados en esa parte. Paul dijo que Carla había asesinado con una sobredosis de sedantes a Leslie, mientras que Carla dice que Paul la estranguló hasta la muerte. Posterior al asesinato, pusieron el cuerpo de la joven en el sótano de la casa y tuvieron que esperar casi un día antes de ver qué hacían con él, ya que la familia de Carla había ido de visita a su casa para cenar por el día del padre. Más tarde esa noche, Paul desmembró el cuerpo de la joven con una sierra y puso los pedazos de su cuerpo en bloques de cemento enormes que ni ellos podían cargar. El bloque de cemento en el que estaba el torso de la chica pesaba casi 100 kilos. No, mami. Así que transportar toda la evidencia de un solo golpe al destino final, que era el lago Gibson, requirió muchos viajes. Los bloques eran grandísimos y pesados como para ponerlos en el lugar ideal para que el agua se los llevara o se hundieran. Así que, sí, pues pendejamente, no porque hay una forma correcta, sino porque hasta parecen estúpidos, los dejaron como piedras de la costa, güey. Pensando, no, pues son bloques de cemento, nadie se va a acercar a ver qué son, ¿no? Pero el 29 de junio de 1991, los bloques fueron encontrados por pescadores en las cercanías del lago Gibson, quienes los reportaron inmediatamente a la policía. Los padres habían reportado a su hija, es decir, a Leslie, como desaparecida un día después de que no volvió a casa. Y sus brackets, sus frenos, vaya, fueron vitales para identificarla, aunque sin ninguna idea de quién pudo haber cometido tal acto tan horrible. Quiero aclarar que Scarborough era una, en ese entonces, no era una ciudad tan, tan grande, no era un poblado tan grande. Y era una ciudad de esas típicas, güey, como las que ves en las películas, en las que todos saben de todos y así. Y comprendo que hayan estado todos muy confundidos y conmocionados de que aparecieran bloques de cemento con una chica descuartizada, güey. Sí, claro. Pero de eso a que las investigaciones empezaran, güey, hasta que apareció otra, siento que las autoridades sí actuaron muy mal en este caso, güey. Muy mal. Gran parte de todo este problema lo tuvieron las autoridades que, repito, no sé si no sabían qué hacer. No sé si simplemente era de, pues, es un crimen que pasó y ya. Veremos si el tiempo lo resuelve. No tengo idea, güey. No tengo ni la menor idea. Jueves 16 de abril de 1992. Kristen Dawn French, de 15 años, se dirigía a su casa después del final del día escolar. Siempre lo hacía con diligencia porque tenía que alimentar a su perro, ya que era la única que podía hacerlo a esas horas. Oh, shit, brother. Al pasar por una iglesia local, se encontró con un carro del que salió una mujer que se veía visiblemente confundida con un mapa, pidiéndole direcciones a la chica. Carla Omolka fingía ser una turista perdida y, mientras se aprovechaba de la bondad de French, Paul Bernardo salió del carro y la amenazó con un cuchillo para obligarla a subir en el asiento delantero, mientras Carla le jalaba el cabello desde atrás para mantenerla quieta y llevársela. A pesar de que un chingo de personas vieron esto, fue a plena luz del día, al final del día escolar, casi nadie dio un testimonio de verdad de lo que había pasado. Dijeron que un carro Camaro era el que se la había llevado, pero resulta que ni era un Camaro, ni era de ese color. O sea, dieron puras descripciones. Pues se me hace que era así, más o menos. Nadie vio nada, nadie supo nada. No había placas, no había testigos fiables y el destino de Christian French ya estaba escrito. French peleó e insultó a Paul, diciéndole que le sorprendía cómo es que alguien tan horrible tuviera esposa. Y siempre se mantuvo poco cooperativa con los asesinos, cosa por la que fue recordada. Hoy en día todavía creo que hasta pusieron un monumento en su honor por haber sido tan valiente en sus últimos momentos. Finalmente, terminó cediendo ante estos pendejos quienes la obligaron a embriagarse tomando litros de alcohol ella sola y se grabaron mientras la torturaban y la abusaban sexualmente. Como pasó con Leslie Mahaffey, los dos güeyes no se ponen de acuerdo en quién fue el que la mató. Carla dice que Paul la estranguló durante siete minutos mientras él le ordenó que se sentara y lo viera. Y por su parte, Paul dice que Carla la golpeó con un mazo en la cabeza cuando intentaba huir. Y finalmente la estranguló con un cable atado a un baúl. El cuerpo de la chica fue tirado en un barranco en Burlington. Y estoy seguro que a manera de burla, güey. Estoy seguro, por lo que te dije de la foto y de la invitación, porque tiraron el cuerpo a unos metros del cementerio en donde estaba enterrada Leslie Mahaffey. No lo dudo, güey. Sí, yo tampoco, güey. Porque aparte de ser unos violadores y asesinos, además eran cínicos los hijos de la remil putas, güey. O sea, no es suficiente con ser una maldita basura de ser humano. No, güey, además tienes que hacer chistes de lo que estás haciendo. Claro. Las autopsias revelaron que el cuerpo había sido lavado anteriormente y que el cabello se le había cortado. Probablemente para dificultar el reconocimiento de la víctima. Por ahí vi que Kristen French tenía una bola de pelo en el estómago. Como de que, ah, güey, lo que pasa es que se la dieron de comer. Le cortaron el cabello e hicieron que se lo comiera. Pero yo creo que investigué como 15 artículos periodísticos y en ninguno se menciona eso, güey. Yo siento que eso es más bien parte de las leyendas urbanas. No sé, güey. Como si esta historia necesitara una leyenda urbana, güey. Sí, exacto, pero... Como si no fuera suficientemente horrible. La policía estaba vuelta loca con esta mierda. No podían conectar los asesinatos porque un cuerpo había sido descuartizado con una brutalidad y una planeación horrible y este no. A pesar de que las dos eran jóvenes, menores de edad, no había un patrón claro, aparte del abuso, y la sociedad canadiense exigió que se investigaran a fondo estos crímenes. Se creó una división de investigación especial después de la muerte de Kristen French y volvieron a investigar a muchos de los sospechosos de anteriores crímenes. Carla y Paul fueron interrogados en diferentes ocasiones por las muertes de las chicas, ya que la policía tenía el registro de que Paul había sido señalado como el posible violador de Scarborough. Pero la policía seguía sin creer que ese sujeto guapo, rubio y sobre todo blanco fuera un criminal asesino depravado sexual, maldito violador asqueroso en potencia. Así que no fue hasta que se reanalizaron las pruebas de ADN que Paul ya había dado a la policía hace dos años, güey. Hacía dos fucking años y que salieran positivas, güey. ¡Guau! No mames, no me lo esperaba, güey. ¿Qué se dio? No mames, creo que en ese momento te vas a sentir la persona más idiota del mundo, ¿no? O sea, es que... Digo, ¿quién sabe si sería todavía el mismo encargado? Pero imagínate, güey. O sea, ver la prueba y... ¡Ah, no mames, salió positiva, güey! ¿Tienes las muertes de estas morrillas en tus manos, güey? En tus hombros, güey. O sea, no, madres, güey. Yo me sentiría la persona más inepta y pendeja del mundo, güey. Imagínate tener que darle las explicaciones a los papás, güey. A los papás, güey. Policía de Canadá de 1992. Muy mal. Muy mal ahí. Pero así como actuaron de pinches incompetentes, seguro que no lo hubieran detenido. ¿De verdad? Seguro que el güey se hubiera salido con la suya. De no ser por lo siguiente. Plot twist, cabrón. La relación entre Paul y Carla ya estaba yéndose a la shit completamente. No mames. Por si no estaba ya suficiente. Ajá, exacto. Cada vez él estaba menos interesado en ella si no había una víctima de violación o un cadáver de por medio. Supuestamente existió un diario en el que Bernardo le decía lo horrible que estaba Carla y siempre la hacía sentir menos. No lo encontré por ninguna parte, pero esto sí existe, güey. Es el diario de Carla Omolka. Solo que no pude encontrarlo así textualmente. Algo que sí es real es que ellos dos empezaron a pelear entre sí por un problema impactante, cabrón. Esto me parece raro, güey, porque lo leí varias veces, pero no muchos hablan de esto. Ellos se empezaron a asustar, güey, porque dicen que la casa se les empezó a embrujar. Yo siento que tiene que ver con otra cosa, pero te voy a platicar. Empezaron a escuchar ruidos después de haber asesinado a French. Dicen que se empezaron a escuchar ruidos, voces de mujeres, llantos de mujeres, que las cosas se movían del lugar. Y en general, fenómenos paranormales en la casa. Ellos decían que la casa estaba embrujada y tenían miedo. Yo siento que esto es más bien que los güeyes ya no podían con la conciencia. No sé si estar tan estresado por estas situaciones haga que empieces a ver cosas como alucinaciones, ¿sabes? Sí, sí. Es una ruptura de la realidad, güey. Y tiene sentido por... Porque es que, imagínate, güey. Un profesor no lo explicó de esta manera, güey. De cómo en sí funciona la psicopatología. O sea, imagínate estar cargando durante años o el tiempo que sea, algo tan fuerte, tan pesado en tu cabeza. O sea, el tener que aparentar con personas, el tener que estar fingiendo que todo está chido, ocultándote todas las pendejadas que conlleva esto, ¿no? O sea, hay un momento en que se va a romper algo, güey. Obviamente, pues, puede ser que sea una ruptura de la realidad. En el sentido de que ellos ya perdieron realmente el sentido de la realidad, güey. No esperaría menos, güey. Porque la neta, lo que hicieron estaba... O sea, se la volaron, güey, completamente. Esto era una puta asquerosidad. Me parece lógico pensar que ya estaban tan mal, ya estaban tan cansados de estar precisamente aparentando y cargando con esto, que en sus mismos cansancios, ¿verdad? Algún delirio, alguna alucinación hayan tenido. No lo dudo. Y esto provocaba problemas muy cabrones entre ellos. Sí, mira, ahí está el delirio y la alucinación. O sea, el delirio es se embrujó la casa y la alucinación es escucho voces. Ok. Escucho voces de mujeres. El delirio sería esta situación... El delirio son ideas o creencias que no están pasando, güey. Eso es un delirio. Y la alucinación es que la persona tenga estímulos que no están pasando. Estímulos pueden ser estímulos visuales, estímulos sensoriales, estímulos auditivos, etc. Sí, güey. Creo que está muy claro, ¿no? Y eso hacía que entre ellos tuvieran problemas, güey. Y en una de esas peleas por estas situaciones, incluida esta, Paul perdió el control y le dio una golpiza a Carla con una linterna. La dejó tan mal que incluso el día siguiente en su trabajo tuvo que decir que había tenido un accidente de carro para que se hagan una idea de la putiza que le puso. Sus compañeros de trabajo no le creyeron y llamaron muy preocupados a sus padres, quienes fueron inmediatamente a salvar a Carla, llevándosela a vivir a otro lado lejos de Paul. Carla, entonces, en un movimiento que nadie se esperaba, fue con la policía y presentó cargos contra Paul por violencia intrafamiliar. Fue arrestado, pero fue soltado debido a que cooperó suficiente con la policía y también por ayuda de un amigo que encontró una nota de suicidio de Paul al haberse ido unos días a la cárcel. Carla ya sabía que algo malo iba a pasar, ya estaban así a un pelito de terminar mal. Así que le confesó a sus tíos que ella y Paul estaban relacionados con las violaciones de Scarborough y con los asesinatos de Tammy, Leslie y Kristen. Mientras que cuando la policía la interrogó, solo se dedicó a decir que ella había sido abusada todo el tiempo y que había sido otra víctima más de Paul. George Walker, el abogado que consiguió Carla para este caso, o mejor conocido como el güey más colmilludo de los abogados, güey, pidió la inmunidad total para su clienta ya que ella estaba dispuesta a contar todo lo que había pasado, pero debía asegurársele que tendría ciertos beneficios. A pesar de que la pareja logró cambiarse el nombre legalmente, eso no sirvió de nada porque ya estaban atoradísimos con la situación. De hecho, Murray Seagal, el director de la oficina de ley criminal de Crown, no le pudo asegurar ningún tipo de inmunidad a Carla a pesar de su cooperación, porque ella misma dijo que había videos en los que ella salía. Sí, güey, como tengo la evidencia, o sea, ¿cómo le voy a dar la inmunidad a ella, no? Claro. Paul, entonces, fue arrestado el 17 de febrero del 93 por los cargos de los que se le acusaba, aunque aún no se habían encontrado las cintas de video de las que Carla había hablado. Y esto hacía que Paul pudiera quedar libre, ya que no había ninguna evidencia que lo pudiera conectar directamente con los asesinatos, solo con las violaciones por el ADN. Así que sabiendo esto, Paul le dijo a su abogado, Ken Murray, que las cintas de las violaciones a las chicas asesinadas estaban escondidas detrás de la instalación de una lámpara en el baño. Murray las encontró y las escondió, güey, para que los detectives no las pudieran encontrar y favorecer el caso para su cliente. Aquí pensé en ese meme de los Simpson de, ¿te imaginas el mundo sin abogados, güey? Y que todos estaban bien felices, güey. Verga, güey, aquí... Ay, cabrón. Ni a cuál irle, güey. Así, uno peor que el otro. No, es que qué caso de locos, güey. Caso de idiotas, o sea... Todo mal, güey. Sí, claro. Todo mal, todo mal. Jurídicamente estaban atados de pies y manos porque debido a que la sospecha de Paul era grande, las pruebas eran muy pocas. Su casa no podía ser destruida ni las paredes tiradas en busca de las cintas y cualquier cinta de video que se encontrara tenía que ser vista dentro de la casa para evitar que la evidencia se alterara. Así que se les ocurrió una idea muy buena que era ofrecerle un acuerdo a Carla de que testificara contra Paul declarándose culpable de los cargos que ella tenía en su contra. Para decir todo lo que sabía a cambio de una sentencia reducida de 12 años para poder meter a Paul a la cárcel porque si no se les iba a escapar, güey. Carla entonces testificó contra él y dijo que había violado a más de 30 mujeres, además de que ella era su peor víctima, güey. Que como ella vivía con él, a ella le tocaba todo lo peor. Que ella no tenía nada que ver en los crímenes más que seguir órdenes de Paul, quien la golpeaba y era violento con ella. Y a pesar de que hubo un baneo a la información para que el juicio fuera más justo, las declaraciones que se conocían públicamente eran las de Carla, quien decía que era una víctima. Todo lo que tuviera que decir Paul era descartado casi de inmediato porque Carla era quien se presentó como a mí me toca todo lo malo, es la única versión de la historia que necesitan saber. Sin embargo, en el temprano internet de 1994 se filtraban testimonios y artículos que también relacionaban a Carla con los asesinatos. Pero estos estaban penados por el gobierno, cabrón, por el gobierno canadiense. Si tú tenías un artículo, una página guardada en tu computadora, esas gigantescas con tu modem que hacía VIP, 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 si la tenías, exactamente, güey, si la tenías guardada, podías ir a la cárcel, güey. ¿Pero qué era lo que no podías tener? Páginas, blogs de internet, foros en los que se hablara de que Carla también era una asesina. Yo creo que esto era porque decían, güey, si esto se nos sale de las manos y se hace un desmadre, se escapa este güey o se escapa esta morra o todos se escapan y no agarramos a nadie. Entonces, supongo que lo puedo entender, güey. Sí, se tendría que checar el código penal de Canadá de esa época porque a lo mejor ahí podía haber un hueco legal que podía provocar que a lo mejor, no sé, o sea, ese tipo de páginas podrían entorpecer la investigación. Sí, 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 definitivamente. Alguna relación tenía porque había un empeño muy grande en que nadie supiera casi nada. Era un juicio, pues sí, un juicio, un caso que se estaba resolviendo a puerta cerrada, muy a puerta cerrada. El juicio de Paul Bernardo empezó en 1995, quien estaba siendo acusado de dos cargos de asesinato en primer grado con agravio por descuartizamiento, además de numerosos cargos por violación e intento de violación. El testimonio de Carla y su actitud de persona muy afectada y de pobrecita, soy una mujer indefensa, terminaron por condenar a Paul casi por unanimidad a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional hasta después de 25 años en la cárcel, en la que tuvo que ser separado de los otros reclusos, ya que en varias veces intentaron matarlo, por supuesto. Pero yo sé que se preguntan, bueno, ¿y Carla? ¿y Carla o Molka? ¿Por qué a ella no se le dio la misma pena si había videos, güey? ¿No? Ellos tenían su cámara y la ponían siempre que hacían una de estas mamadas. Pues, ¿qué crees, güey? Porque las cintas de video, que cuando el segundo abogado de Paul sí las entregó a la policía, porque hay que tener un poquito de sentido putas común, pero dijeron, no, güey, no las veas. No veas las cintas, güey. No, ya, ya, ya lo tenemos. No, no, no veas las cintas. No es necesario, güey. Ya, ya todo bien, todo bien. Entonces, güey, entonces, fue hasta un año después del acuerdo que hicieron los investigadores con Carla, en el que solo le dieron 12 años de cárcel, que pusieron las cintas, güey. Y en las cintas, cabrón, se veía como Carla le pegaba las morras y después de que Paul las había mutilado, ella tomaba partes del cuerpo de las morras y se autocomplacía en cámara. No, vete a la verga que haces. No, vete a la verga. Material, güey. O sea, no, está de la verga. Y no solo eso, güey. Se supo después que por la cooperación, Carla tuvo una vida muy cómoda en la cárcel, güey. Tomó una licenciatura por correspondencia en psicología. Este, tuvo varias relaciones con otras chicas dentro de la cárcel, de relaciones amorosas. Todo bien, güey. Y cuando salió, güey, se hizo incluso un grupo en internet encargado de siempre decir en dónde vive Carla O'Molka. Porque ella tiene derecho a mantener su privacidad, porque ya cumplió su deuda con la sociedad, ¿verdad? Ya pagó. Pero nadie quiere ser casa a esa señora, güey. Y hay un grupo en internet de, güey, Carla O'Molka está viviendo aquí, tal, tal, tal. No dejen que se acerque a sus hijos, no le den trabajo en tal, no le den trabajo en tal. Córranla de ahí. Básicamente, güey. Hay entrevistas incluso en YouTube que le hacen en las que se le ve sin ninguna emoción e incluso un tanto feliz de haber salido, güey. Y el último gran escándalo de esta pendeja fue que en 2017 se supo que estaba en Montreal trabajando como voluntaria en una primaria, porque la vida es suficientemente mierda, güey. Y a veces le encanta hacer esta clase de bromas, güey. Después de ese incidente, fue despedida y actualmente reside en Sala Berry de Ballyfield, sola, sin sus hijos o su esposo. Su esposo, por cierto, resultó ser el hermano de su abogado. ¿Qué pedo, güey? Y ahora bien, güey. Ya, nomás, aquí ya se acabó el caso, güey. Esto es el caso de la Barbie y Ken Asesinos. Barbie y Ken Asesinos porque así se les empezó a poner en los periódicos. No lo mencioné, pero fue el nombre que les dieron porque eran sujetos muy bien parecidos. Pero para que veamos el nivel de manipulación que tenía Carla, ¿verdad? Aquí hay una carta que le escribió a sus padres antes de entrar a juicio. Perdón, antes de entrar, pues sí, en un hospital psiquiátrico en el 93, durante todo el asunto del juicio contra Paul. Queridos mamá, papá y Lori. Lori es la hermana que quedó. Esta es la carta más difícil que he tenido que escribir y probablemente todos me odiarán una vez que la lea. Sí, estás en lo cierto, yo te odio. He mantenido esto dentro de mí durante mucho tiempo y ya no puedo mentirles. Tanto Paul como yo somos responsables de la muerte de Tammy. Paul estaba enamorada de ella y quería tener sexo con ella. Quería que le ayudara. Quería que consiguiera pastillas para dormir del trabajo para drogarla. Me amenazó y me abusó física y emocionalmente cuando me negué. Ninguna palabra que pueda decir puede hacerles entender lo que me hizo pasar. Así que estúpidamente acepté hacer esto que él me dijo. Pero algo, tal vez, no sé si fue la combinación de drogas y la comida que comió esa noche, le hizo vomitar. Me esforcé tanto por salvarla. Chinga tu madre, pendeja. Lo siento mucho, pero ninguna palabra que pueda decir puede traerla de vuelta. Con mucho gusto daría mi vida por la de ella. No espero que me perdonen, porque yo nunca me voy a perdonar a mí misma. Carla, besos y abrazos. ¿Así terminó? ¿En serio? ¿Con besos y abrazos? ¡No mames! Carla, XO, XO, XO. ¿Qué? ¡No! ¡No, güey! ¡No, no mames! ¡No, está bien cabrón este caso, güey! ¡Ay, cabrón! Hay un dicho en psicología muy certero para este caso, güey. Y es que las patologías atraen, güey. Y es Carla o Molca o Jalardas en el puto infierno, perra desgraciada junto con el puto de Paul Bernardo. Continúa, perdón. Perdón. Eso es el dicho, güey. Te lo enseñan en primer semestre. Y todo así repitiendo. Carla o Molca, chingas. Muy bien, niños, me enorgullecen. No, sí, está ese dicho, güey, de que las psicopatologías atraen, güey. Y este ejemplo es el vivo material para hablar de eso. O sea, Freud tiene un escrito que, varias veces lo he dicho, que es uno de los mejores ensayos de la historia, güey. Que es la psicología de las masas. En este escrito, él describe que en las masas es común que exista como una emoción en común. Y por algo hay personas que llegan a cometer actos que en la vida se atreverían fuera de la masa, güey. O sea, pongámoslo un ejemplo así muy tangible, ¿no? O sea, el típico caso de un concierto donde las chavas enseñan las boobies, ¿no? O sea, eso no lo harían en la vida normal porque no es un lugar donde no están seguras porque no se pierden en la masa, ¿sabes? Entonces, y es porque cuando, como la masa es un solo ente, se podría decir que las, ahí es donde brotan ese tipo de deseos y de fantasías, güey. En este caso, pues no es una masa porque son dos personas, es un grupo que tiene un objetivo en específico, donde había un líder que era Paul Bernardo. Pero, pues, o sea, güey, es que las patologías se atraen, güey, porque si el momento en el que esta Carla notaba qué pedo con Paul Bernardo y por qué chingado se va cada rato. Si es Paul Bernardo, ¿verdad? Sí. Ah, sí, sí, güey. Porque, y Bernardo Herrera. No, es que dije, ¿Paul, güey? Sí, Paul. Es que era Kenneth, ¿no? Kenneth. Kenneth, ajá, Kenneth, ajá. Ya es que tiene como 37 nombres el pendejo. Bueno, Roy, Andy, no sé, cualquiera de esos putos nombres, güey. Entonces, Bernardo es Roy. Exacto, güey. O sea, di el nombre que quieras y así se va a llamar este pendejo. Así lo nombraron, güey. Paul Bernardo, sí. Paul Bernardo, ajá. Este, el momento en que notaba esas, pues, cosas raras, de que, oye, ¿por qué desaparece? Cuando tenemos relaciones, es así. Por algo se quedó, güey. ¿Sabes? O sea, por algo se quedó. Se sentía segura, le gustaba. O sea, no sé, o sea, mil cosas. Por algo se quedó. Por algo ella misma pensó de, ah, te voy a regalar la virginidad de mi hermana, güey. O sea, ¿sabes? Eso ya se sale totalmente, pero sí, totalmente de la norma, güey. Ella no fue víctima en nada. En nada. Ella fue, digo, a lo mejor sí había abuso físico, sexual con ella, pero no por eso significa que ella actuaba así por ser víctima. Lo hacía porque ella quería hacerlo, güey. Súper evidente. Y creo que la prueba más grande, güey, es esta carta, güey. O sea, hay elementos en la carta, ciertas palabras clave, que creo que son muy, te hacen ver muy evidente que ella está tratando de poner la situación a su favor. Sí. De voltearla para que digan, oh, es como termina de cambiar a mi vida por ella. Exacto. No quiero que me perdonen. O sea, se está poniendo como víctima, güey. Como de, no, yo sé que, si escribo esto, yo sé que les va a doler, güey. Hice, estúpidamente acepté hacer esto. Es como de, ay, yo soy tonta y todos los demás son mejores, ¿no, güey? Entonces, no, la neta, la neta no. Carla Omolka no fue, sí, estoy seguro que también en algún momento fue abusada, pero de eso a decir que ella no tendría que tener ningún tipo de responsabilidad por todo esto, no, güey, Carla Omolka debería estar pagando cadena perpetua y ella también debería estar separada de las otras reclusas porque yo siento que si supieran que todo esto fue así, yo creo que también la matan, güey. Eso, eso es una, eso es una cosa que no cambia entre hombres y mujeres en la cárcel, güey. Como te vean, cuando sepan lo que hiciste, es como te van a tratar, güey. Al menos me da gusto, y eso sí, me da gusto, que la sociedad se ponga de acuerdo para decir, miren, ahí va esta pinche asesina. No le den trabajo de nada, córranla de aquí y que se largue. No la queremos. Sí, es que no robó, güey. O sea, no es así como que dijeras, ah, bueno, güey, la hizo para sobrevivir. ¡Oh, shit, man! Perdón, güey. Fuck. Bueno, no hay pedo. Este, ¿sabes? O sea, no, es como que haya hecho algo perdonable, pues. O sea. God damn it, no, sí está espantoso este caso, güey. Los dos son unos... ¿Está vivo o qué? Los dos siguen, sí, los dos siguen vivos. Él en la cárcel, güey. Tiene, ahorita ese güey va por 60 años, me parece, y Carla... No, al revés, creo que el güey es más grande. Ahorita te voy a decir. Están en los 60, los dos. Están en los 60. 27 de agosto, el 64. Paul tiene 60 y la otra perra tiene 70. Tiene, este, 50 y... Muchos años, güey. Sí, como 58, ¿no? Tiene 50 más. Como 58, ¿no? Sí, más o menos. Está a punto de cumplir los 60. En fin, queridos amigos. En fin. No, esta la verga está, pero del asco, güey. Junio Serial se está poniendo muy cabroncito. La siguiente semana de una vez se los adelanto, güey, porque quiero que sepan de lo que vamos a hablar. Nos regresamos a Guatemala, güey. Solo una vez hemos hablado de Guatemala. Cuando hablamos del hospital... Ay, no me acuerdo. Mora. Federico Mora. Felipe Mora. ¿Te acuerdas? Ah, sí, mon. Bueno, el psiquiátrico más peligroso. Esa fue la única vez que hemos hablado de Guatemala. Y ya habíamos tenido suficiente, güey. Pero no, mames, güey. Uno de los peores asesinos seriales de América fue de Guatemala, güey. Hablando de Guatemala, hay un tema más light y más chido, güey. Ok, por favor. ¿Ya viste que la hija de Arjona anda con Jason Momoa? ¿Es en serio, güey? Sí, es en serio, güey. ¿Con Jason Momoa? Sí, güey. Es que Ari y Arjona es actriz de Hollywood, güey. Hicieron una película hace poco y empezaron una relación. No estoy seguro de qué... Qué feo. Sí, güey. ¿Cómo sería esa relación, güey? O sea, ¿le dedicaría canciones de su papá, güey? Eso es lo que todo nos está diciendo, güey. Ah, mira, toda esta canción que hizo mi jefe de... Buenas tardes, don David. Exactamente. Casa de locos, ¿no? Casa de locos, güey. Así, ya no puedo seguir realmente, estudiar. Y así, señor Arjona, ya lárguese, por favor, de mi casa. No me acuerdo, güey. No lo puedo encontrar. Seguro estoy confundiendo todo y para no irla a cagar, fe de ratas, ya hablamos de Guatemala, pero la siguiente semana se viene el caso Mikulash. Mikulash, que es José María Mikulash, uno de los peores adecinos en serie en la historia, güey. Así que no se desconecten de Junio Serial. No se desconecten de Junio Serial. O quizás desconectense ya. No sé, depende de cómo lo estemos viendo. Pero como yo sé que les encanta el dolor, nos vemos aquí la siguiente semana. Habiendo dicho esto, Bernie, cierra, por favor, tu capítulo número 156. Recuerden que se viene el análisis de la primera de Volver al Futuro, el viernes. Y recuerden también seguirnos en todas las redes sociales que nos encuentran como Geek Supremos en cada una de ellas. Fácil y sencillo acá abajo en descripción. Fácil, sencillo, rápido. Seguirnos en todas las redes sociales. Ágil también. Ágil. Gratis. Gratis. Gratis, eso es muy importante, güey. Y mucho contenido. Y mucho contenido, cabrón. Nos vemos la siguiente semana. Disfruten. Digo, nos vemos el... Bueno, sin Cuéntamelo de Nuevo en Junio Serial. Nos vemos el viernes. Analizando Volver al Futuro 1. Disfruten su miércoles. Señor Brasso. Adiós. Ya vámonos, güey. Este tema estuvo de la verga.